No más violencia contra la mujer, esta es una campaña de la Alcaldía de Florencia. Prosperidad. Buenas tardes, nos encontramos con la alcaldesa de Florencia, María Susana Portera Lozada, quien en este momento acaba de salir de una reunión donde se buscan defender definitivamente los derechos y los intereses, lógicamente, de la Universidad de la Amazonía, de todos los florencianos y de los caqueteños. Alcaldesa, ¿cómo le fue la reunión? Gracias, Indira. De verdad que otra situación más que se nos presenta en la ciudad de Florencia sobre el tema de las invasiones que están realizando a lotes privados y a lotes oficiales. Esta vez le corresponde para la Universidad de la Amazonía con un tema de una invasión de 30 familias en el cual, pues, intereses particulares no pueden predominar sobre intereses generales cuando la Universidad de la Amazonía tiene aproximadamente un cupo de 7.000 estudiantes y en donde la gran mayoría de estos estudiantes realizan sus prácticas en estos terrenos de la granja del Corregimiento Santo Domingo. Por lo tanto, estamos comprometidos con la Universidad. Igualmente, me acompañó en este Consejo Extraordinario de Seguridad los organismos de seguridad como CTI, como Policía Nacional, Fuerzas Militares, a quienes quiero agradecer muchísimo. Y, lógicamente, se tuvo que dar un receso porque también necesitamos la presencia de la personería municipal y de la defensoría del pueblo para tomar decisiones porque, como siempre he manifestado, todas las decisiones de desalojo de las invasiones, que siempre ha sido nuestro criterio y nuestro carácter, es precisamente desalojar y no permitir invasiones, pero necesitamos el concurso y el apoyo de todas las instancias para que sea de forma unánime que se den estos Consejos Extraordinarios de Seguridad para realizar los respectivos desalojos. Hay que realizar un proceso jurídico, lo vamos a hacer, pero sí quiero compartir con todos los florencianos y espero que me apoyen todos los florencianos en esta decisión que vamos a tomar de apoyar a nuestra Universidad de la Amazonia y, además, de, igualmente, vamos a denunciar a profesionales del derecho que están patrocinando este tipo de invasiones y son los que están fomentando el desorden y la desorganización que tenemos en la Ciudad de Florencia. Ya los tenemos identificados, igualmente, con los invasores que están propiciando este tipo de acciones, de hecho, en la Ciudad de Florencia, que no vamos a permitir y estamos, entonces, en ese proceso de denunciarlos para que se pueda realizar, entonces, la judicialización en contra de ellos. Evite esas sanciones, usted decide. Campaña de la Alcaldía de Florencia. Prosperidad. Para los florencianos.